Esto no es un juego, es más que darte un beso, solo déjate amar, yo no soy uno más, yo no soy uno más, esto no es un juego, es más que darte un beso. Estamos en posición. Entendido, en 5 minutos salimos. Esto no es un juego, es más que darte un beso, solo déjate amar, yo no soy uno más, esto no es un juego, es más que darte un beso, solo déjate amar, yo no soy uno más. Ahora que te tengo tan cerca, no pienses que yo soy igual, mis sentimientos no están de más, aquí no hay nada que ocultar, mírame a los ojos y te lo voy a demostrar. Esto no es un juego, es más que darte un beso, solo déjate amar, yo no soy uno más, yo no soy uno más. Eso no es un juego, es más que darte un beso, el sentimiento es real, yo no soy uno más. Oye mami linda, si tu cuerpo grita y queda en mi cama, ya tú necesitas. Dejemos la mentira, hagamos que tú se repitas, si no es por la noche, que sea por el día. Aprovecha mujer, que esto no se ve todos los días, una noche de atracción magnética, de fantasía, me gusta como lo disfrutas, yo soy lo que tú buscabas. Tus pasados amores, todos estaban en la lama. Y yo sé que piensas mujer, que solamente busco un momento de placer, pero eso no es lo que de ti yo quiero, yo quiero más que eso. Más que tu cuerpo, más que tus besos, más que las caricias que te causan sentimientos, promete para acá que yo no miento, es tu oportunidad que no hayan arrepentimientos. Esto no es un juego, es más que darte un beso, solo déjate amar, yo no soy uno más, yo no soy uno más. Esto no es un juego, es más que darte un beso, el sentimiento es real, yo no soy uno más, te doy mi protección, dame tu confianza. El tiempo se nos va, se nos va, solo déjate llevar, que no te arrepentirás. Te doy mi protección, dame tu confianza, el tiempo se nos va, se nos va, solo déjate llevar, que no te arrepentirás. Esto no es un juego, es más que darte un beso, solo déjate amar, yo no soy uno más, yo no soy uno más. Esto no es un juego, es más que darte un beso, el sentimiento es real, yo no soy uno más. The Wigglers, we are not playing, you know mami, el tiempo se nos va, se nos va, yo no soy uno más. Tony Warrior, the producer. El que duda pierde, así que mami decidete, decidete. Sonamos pesao, yo Chris, take it easy. Sonamos pesao, yo Chris, take it easy. ¡Gracias!